Así que sabéis lo que va a pasar el 23 de julio, que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico. Es una cuenta atrás, por tanto, para hacer una política distinta, porque España es capaz de hacer una política distinta. No es suficiente cambiar de partido, tenemos que cambiar también las políticas que han traído la ruina. Vamos a ganar nosotros, salid a votar el 23 de julio, vamos a ganar. Último fin de semana de campaña. Los principales líderes aceleran su actividad con la intención de convencer a quienes todavía no han decidido el voto. Alberto Núñez Cejó ha visitado cuatro comunidades a lo largo de la jornada. Pedro Sánchez ha viajado hasta Valencia. Raúl Marqueta. Sí, ha sido su segundo mitin de campaña. Aquí en Valencia mañana le toca a Barcelona, campaña típica la del Partido Socialista. Estamos en el Ecuador y hoy Sánchez lo que ha hecho ha sido mandar un mensaje directo a las mujeres, a las que ha alertado de los retrocesos que dice supondrían los pactos de PP y Vox a nivel nacional. Hoy Sánchez ha incluso reivindicado su propia carrera política para demostrar de que se puede ganar contra todo pronóstico. Pues con una conversación informal con periodistas, Feijón nos ha reconocido que no pierde la esperanza y si gana, espera que el PSOE le deje gobernar en solitario. Cree que el efecto Andalucía existe, que es posible, aunque muy difícil, conseguir esa mayoría absoluta, que no hay que ponerse límites. Por eso sigue apelando al voto útil, sobre todo en aquellas provincias donde el baile de escaños puede ser decisivo en su camino hacia la Moncloa. Desde Valencia Sánchez... Una abstención es un retroceso como votar al Partido Popular y a Vox. Desde Logroño Feijó... La abstención es un voto para que se quede Sánchez. Ambos llaman al electorado a movilizarse porque creen que una abstención favorecería al adversario. En el PSOE, que hoy han pedido el voto femenino... Aquí está el partido de las mujeres. ...critican los pactos de los populares. Nosotros pactamos con quien haga falta para sacar adelante derechos y ellos pactan con Vox para recortar libertades. Feijó, aunque aspira a seguir el camino de la mayoría absoluta, como el presidente riojano... Andan con las coñas de que nos parecemos. Sigue defendiendo un gobierno en solitario si el PP llega a ser la lista más votada. Un presidente del gobierno de España que no pueda ser bloqueado por un partido o un conjunto de partidos que ha perdido las elecciones. Hoy ha visitado hasta tres ciudades distintas, la última Pamplona. En Vox se consideran indispensables para un cambio de gobierno. Si la suma de votos de PP y Vox da 176 o más, aunque el PSOE gane las elecciones, si es por Vox, el PSOE no gobernará España. Y desde sumar, también desde distintos puntos del país... Si gobierna Feijó, va a provocar una recesión en nuestro país. Salid a votar para ganar, para que nunca más volvamos al blanco y negro. Piden el voto para revalidar el gobierno de coalición.